Hola, o a lo que sus descansos sean buenas y no sean locos. Esta presentación es en Rosario Ferré. Ella es un ensayista, poeta y narradora en Puerto Rico. Ella nació en Ponce, Puerto Rico, el 28 de septiembre de 1938. Su padre fue Luis Ferré. Él fue el gobernador de Puerto Rico en este tiempo. Y su madre fue Lorenza Ramírez de Arrayano. El estatus social de la familia fue buena. La familia fue muy popular en el país. Ella asistió en la Universidad de Manhattanville, la Universidad de Maryland y la Universidad de Puerto Rico. Durante su tiempo allí, ella estudia la literatura y los escritos. Su esposo primero fue Quentin, pero no era buena. Su esposo primero no era apoyo de sus obras. Él le dice a Ferré sobre sus errores en sus obras. Pues era una mujer fuerte y no necesita un hombre. Durante su tiempo con él, tienen tres hijos, pero llegó, se casa con un hombre otro, se llama Agustín Costa. En su carrera, cuando en la universidad, ella fue un cofundador de una revista. En la revista se llama Zona, Carga y Descarga. Es por la nueva literatura puertorriqueña en la zona. Es muy popular y ayuda a muchos autores en sus carreras. En sus obras, ella usa los carácteres en sus cuentos para representar los problemas en la sociedad puertorriqueña. En muchas obras, las mujeres son oprimidas como en la sociedad. Ella también escribe sobre los problemas en el racismo y sexismo. Una mujer negra puede experienciar más que sexismo. Ella siente la opresión más que una mujer blanca. Ella escribiendo La Casa de Laguna en inglés. Fue controversial porque las personas de Puerto Rico creen que ella estaba abandonando sus raíces. Pero ella quería que abrazar ser bilingüe. Ella habla inglés y español y usa dos lenguas en sus obras. Su padre creen que Puerto Rico es un estado de los Estados Unidos. Pero por un tiempo, Fede creó que Puerto Rico puede la independencia. Pero llegó ella a acuerdo con su padre en el estado. Su primer libro fue Papeles de Pandora y es donde la muñeca menor es In. Escribió 11 novelas, muchos ensayos, libros de poemas y un bibliógrafo de su padre. Y su padre fue de importancia en su vida. Escribió La Casa de Laguna en inglés. Y como yo digo, fue controversial. La muñeca mayor era la cuenta que leímos. En la línea 106 en 108 dice, usted hubiese podido haber cerrado esto en sus comienzos, le dijo. Es cierto, conteste el padre, pero yo solo quería que vinieras a ver la chagra que te había pagado los estudios durante 20 años. El doctor no ayuda la tía porque el dinero para pagar a sus hijos a la escuela de su hijo por 20 años. Llegó la sobrina menor, se casa al doctor joven, el hijo del doctor, y él está horrible también. En el fin, el doctor joven quería observarla durmiendo, pero observa que su pecho no se movió. Cuando él se movía más cerca de la sobrina o la muñeca, levantó sus barbos y él ve que sus ojos eran vacacias. Y las anteñas feroibundas de la chagas eran allí. ¿Una pesadilla? No sé. La muñeca mayor muestra la realidad o la irrealidad. ¿Era la sobrina menor real o solamente un muñeca? ¿Por qué la tía crea las muñecas todos los años de todas sus sobrinas? Es representar como una mujer en Puerto Rico es una muñeca con no voz, no derechos, solamente un muñeca. No real, no humano. Y es un problema que Tere escribió sobre. Es interesante y fue un cuento buena, pero es triste para ver que el doctor abusa la tía por 20 años y su hijo no es mucho mejor. Es en la familia y los hombres en este cuento era mal a las mujeres y las mujeres no tengo las derechas. Y es el fin o a la que tú aprendes para esta presentación. Adiós. 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 Adiós.